Muy buenos días, Ingeniero Rubín. Bienvenido. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias, primera emisión. Buenos días, doctor. Gusto de verlo. Hubo un buen tiempo que no lo veía. Lo recuerdo muy bien desde que éramos muy jóvenes y amigos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias, José, por acordarse. Un muy buen día. Bueno, aquí a conversar sobre los problemas que tiene Solca. En el mes de abril, con bombos y platillos, se anunció que se pagarían 140 millones de dólares de la deuda que tiene el Estado y el IES con Solca. ¿Ya les pagaron? En primer lugar, doctor, quisiera, de una forma muy inclusiva, agradecer al presidente Lazo y al actual presidente del Consejo Directivo Ingeniero, Alfredo Ortega, por su contribución constante preocupación, su ayuda, su apoyo. Y al ingeniero Ortega, aunque tiene muy pocos días, se ha realmente dedicado a atender nuestros problemas. Y quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento como presidente de Solca Nacional a estas dos personas, a estas dos autoridades, de una manera, como dije, particular el presidente Lazo y Alfredo Ortega. Desde abril 7, en que firmamos el convenio con el señor Cepeda, se comenzaron a hacer las revisiones de las cuentas, se culminaron en mayo 31. Indudablemente, también esto fue acompañado por una mediación en la Procuraduría General del Estado. Avanzamos en todos esos términos hasta junio 1, que debió haberse hecho efectivo el pago, porque se contemplaba que en mayo 31, así estaba establecido en el acuerdo firmado. Se pagaban estas deudas. Pero comenzaron a haber intereses que realmente yo no explico, intereses de ciertos funcionarios, de un directivo que pertenece al Consejo Directivo Nacional, y hemos encontrado una negativa de parte de ellos inexplicable, porque lo que se firma se cumple, en primer lugar, y estaba todo establecido para que se lleve a cabo. Tenemos que tener presente, doctor, de que Solca es una entidad sin fines de lucro. Hay Solca en que están realmente en situaciones muy delicadas. Si lo que persigue en esa funcionaria, el señor IES, y este señor director, quebrará a Solca, por falta de liquidez, yo creo que están incriminados hacia esa meta. Pero nosotros no lo vamos a permitir. El Ecuador no lo va a permitir. Oyaquil no lo va a permitir. Porque realmente Solca es una institución que en sus 70 años se ha ganado su liderazgo en la prevención, curación, tratamiento, curación y cuidados creativos de esta enfermedad catastrófica. Más aún, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir en este momento, ustedes me dan este espacio y les agradezco mucho porque la Universidad Católica fue mi universidad. Yo me gradué de la Universidad Católica. Decía que en tal caso, nosotros como institución sin fines de lucro, no tenemos accionistas, no tenemos quien nos apoye en un momento dado. Las empresas privadas, las empresas como tales, otros proveedores de salud, clínicas, hospitales, tienen accionistas. Y en un momento dado, por vez, que tienen razón, pueden ellos hacer aumentos de capital. Nosotros no podemos hacer aumentos de capital. En un momento en que a nosotros nos dejan de pagar, o a algún Solca nos dejan que le dejan de pagar, aquí o no. Y si eso es lo que preside, vuelvo a repetir, está muy bien en capital. Pero eso no es lo que por lo menos nos vamos a permitir nosotros. Así que es una situación, en este momento, doctor, se están buscando los caminos. Pero mientras no exista la voluntad, mientras exista de parte de la burocracia, el conjugar, el verbo no, esto no va a poder encontrarse en otro lugar. ¿Quién concretamente se opone al pago y por qué motivo? Mire, yo en ese aspecto quisiera ser muy delicado. Ellos han hecho declaraciones públicas. Les ruego, por favor, ustedes tienen todas las herramientas para indagar, pero para mí es delicado por el efecto de la posición en que estoy. Pero ha habido declaraciones públicas en que ese dinero, los 140 millones, deberían ser destinados para otros fictos. Claro, entiendo su posición, Pepe. ¿Cuánto es la deuda total del IES con Solca? Es alrededor de 140 millones. Lo que pasa es que se habla de 102 millones porque el propio señor Cepeda, con justa razón, usted sabe que estábamos en una negociación, pidió 10% de descuento para, en tal caso, pues, que le mostremos juntamente la intención de de avanzar en este diálogo. Solca decidió dar un 10% de descuento como una quita, ¿no?, a la deuda. Y eso se hizo. Y el 20% restante era un fondo de garantía que se deja como soporte para las auditorías que ellos tienen que hacer. Y si es que hay alguna diferencia en las auditorías, ellos puedan evitar directamente de ese fondo de garantía. Si usted hace, por los cálculos del caso, llega como a ciento y pico millones, que es realmente lo que se ha conciliado, lo que se ha logrado. Por esos 38 millones que caerían en la caja del IES, la intención lo dijo el señor Cepeda de ir a pagar a otros proveedores. Pero no se habló en ningún momento de 140 millones. Es decir, el trabajo que nosotros hicimos, el trabajo de conversar con el señor Cepeda, el trabajo de reunir toda esta fuente de información, el trabajo que se hizo de conversar con los medios de comunicación y de lograr esos 140 millones que el ministro Cepeda le transfirió al IES como está contemplado en todos los medios de comunicación. Y lo cual se dice que fue para pagar ya Solca. Ahora lo quieren llevarnos para otros fines, para distraernos para otros pagos. El Estado asumió que a través del Ministerio de Salud también tiene alguna deuda con Solca. ¿A cuánto ascendería o no la hay? Con el Ministerio de Salud Pública tenemos una deuda de unos 30 millones, 25, 30 millones, pero se mantiene dentro de la dinámica, se mantiene con pagos regulares. Acaban de pagar hace pocos días, antes de ayer o ayer, dos millones y pico de dólares. Con ellos sí tenemos una regularidad en los pagos. Tal vez no los que aspiramos, no. De esta manera comprendemos la situación fiscal del país, pero ellos se mantienen dentro de un rango de pago adecuado, ¿no? No lo ideal, pero adecuado. Pagan mensualmente su cantidad, dentro de la dinámica hay diferencias, porque hay cifras, porque tal vez en algún momento dado no coincidan, pero hay un buen flujo de pago de pago de parto del MST. Con un monto de deuda tan alto, ¿cómo puede seguir funcionando Solca? ¿Ya han tenido que paralizar algún servicio? No. Mire, la situación de algunos Solcas sí es bien complicada. Y esos son los Solcas a los cuales me refiero, que están pues abocados a paralizar no solamente las atenciones del IAS, sino en general, a entrar en un proceso de quiebra, que es lo que se busca. Hay otros Solcas que tenemos autogestión. Entonces, en función de esa autogestión, perdón, nosotros podemos, en tal caso, subvencionar todos los otros departamentos en los cuales se necesita pues el apoyo financiero para que siga eficientemente funcionando y operando. Eso es lo que hacemos, ¿no? Estamos subvencionando y con eso pues nos movemos adecuadamente. ¿De alguna forma en algunas de estos Solca se va a suspender o incluso en los autofinanciados se va a suspender la atención a los afiliados al IAS? Mire, el día martes, si mal no recuerdo, yo no estoy en el Ecuador, pero he estado en contacto estoy acá en Estados Unidos por razones familiares. Se conversó de que se daba hasta el 21 de este mes plazo para que el IAS se pronuncie y haga algún pago o presente algún cronograma de pago. Estamos abiertos a escuchar. Y si hasta esa fecha no hay pues ningún pronunciamiento, no hay ningún pago o algún jabón, ¿no? Se suspenderían los servicios a nuevos afiliados. Los afiliados que actualmente ya están en trámite o están recibiendo su tratamiento no habría ningún inconveniente, ¿no? No podríamos, no deberíamos. No sería humano parar esos tratamientos. Lo que estaríamos deteniendo son los nuevos derivados o los nuevos casos que el IAS nos quiere enviar. ¿Cuál es el presupuesto mensual de Solca? Estamos hablando de Solca, Guayaquil, de 7 millones. Sí, 7 millones. Y yo le quiero comentar algo que lo digo con mucho gusto, con mucho gusto y con mucho orgullo como administrador. Soy administrador, soy ingeniero comercial, precisamente, graduado en la Católica. Una de las cosas que yo siempre me he preocupado es que estemos al día en nuestros sueldos y salarios y en nuestras obligaciones laborales. Yo cumplo quindicionalmente, religiosamente, con el pago a mis colaboradores y naturalmente cada mes al Seguro Social lo que tengo que aportar por esos conceptos. Así que se maneja adecuadamente la situación, ¿no? ¿Tienen algún riesgo de liquidez, Pepe? En este momento no. En este momento no. En este momento nosotros, Guayaquil, no tiene ese riesgo de liquidez. Pero hay otros Solca, como les he comentado, que son los que presionan a que se paralice el servicio porque no van a tener dinero para seguir comprando los insumos y las medicinas para atender adecuadamente a estos nuevos pacientes. Y ese es parte del problema. Es decir, tampoco podemos nosotros dejar que esto sea ignorado y sin falta de pago sigamos atendiendo pacientes inadecuadamente porque no tendríamos los recursos adecuados para comprar medicinas en Zoom. Y los primeros que van a ser llamando la atención, con justa razón, son ustedes, la opinión pública. Dejan hacernos notar que algo está sucediendo en la atención que damos. Entonces, en función de eso, tendríamos que priorizar los fondos para los pacientes que ya están en tratamiento. Lamentable la situación, pero es una realidad. Esperemos a ver qué ocurre aquí hasta el 21 de julio para ver si es que el IES, de alguna manera, soluciona el problema que tiene y que le está creando a Solca. José, que te deseo éxitos en lo que estés haciendo en los Estados Unidos y a tu regreso todo sea con suerte y felicidad. Y, con unas últimas palabras, vuelvo a reiterar mi agradecimiento al presidente Lazo, al presidente Ortega, por todo el esfuerzo que están haciendo para encontrarle una solución a este lamentable problema. Gracias, Alberto. Gracias. Gusto de verte nuevamente. Igualmente, José. Estuvo con nosotros el ingeniero José Rubín, presidente de Solca, que nos narra la terrible situación que está en este momento Solca, quien no puede recibir algo que ya se acordó pagar. Se acordó que ese pago debía haberse hecho en los primeros días del mes de junio, pero no ha ocurrido. Y, sin embargo, en el IES nadie da razón de por qué no se paga.